La luna me contó Que aquella noche que lo hicimos, baby, te encantó Que asomada en tu balcón, con cara de malvada Te la pasas toda la noche pensando Que se repita la ocasión Donde nos llenamos de química Tu cuerpo junto al mío Provocando el momento, un acto rico así de seducción Pero te volviste, baby, una adicción Yo nunca pensé cometer un error así Así Una chica poco amable, a veces muy pretenciosa Pero conmigo salvaje, con otro se pone odiosa Porque sabe que está puesta pa' mí, solo para mí Ya que sí que incumple todas sus fantasías Llegó de su cuerpo una poesía Describiendo toda su perfección con filosofía Toda la noche dando unos cariños que se consumía Todas las ganas que teníamos allí Y comenzaría el momento donde se deja llevar Todas sus penas se quedan atrás Sin más nada que pensarlo lento Donde se nota toda verdad Tú una fiera que se expresa en la cama con maldad Me escribe cuando ella se siente sola Me llena de mensajes todo el WhatsApp Su impaciencia a mí me impresiona Me dice que no para de pensar Que se repita la ocasión Donde nos llenamos de química Tu cuerpo junto al mío Robocando al momento un acto rico así de seducción Pero te volviste baby una adicción Yo nunca pensé cometer un error así Así Que en la ocasión se repite Estoy impaciente Comer tu boquita mami lentamente Entrar en tu mente Que rico se siente Desate esa diablita apasionadamente Ella se da conmigo na' más Siempre que quiere escribe y me llena el DM Mucho popo le tira mano pa' contestar Porque no ha habido otro que se lo haga también Pone deseosa, curiosa En la cama la reto y le pongo la esposa Después de cierto acto le regalo un par de rosas Pa' sellar el contrato de forma caballerosa Porque le gustó como la vi Y cuando me la comí A besitos mamita que rico Yo me voy a tomar con esto ese delito baby La luna me contó Desde que lo hicimos aquella noche te encantó Que suma en tu balcón te la pasas pidiendo Que se repita la ocasión Donde nos llenamos de química Tu cuerpo junto al mío Provocando al momento un acto rico Así que se ducha Pero te volviste baby una adicción Yo nunca pensé cometer un error así Uh, así Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Little J Yeah Yeah yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video